Música Amigas, amigos, vamos ahora a un pormenorizado análisis de la situación ganadera actual. La ganadería uruguaya se encuentra en un punto crucial. Los productores se encuentran hoy entre la espada y la pared o venden a un mal precio una semana o venden a un peor precio a la semana siguiente. Malo esto en el sentido de ser menor al que reciben los productores de Brasil o en relación al que recibían un año atrás. Por su parte la industria compra lo menos que puede en tanto que los productores retienen porque tienen pasturas. Los fríos se vienen y surgen varias interrogantes. ¿Qué pasará dentro de un mes cuando caigan las primeras heladas fuertes? ¿Podrá la exportación en pie a Brasil sostener un precio aceptable? ¿A qué precio? ¿Y qué pasará con el precio de la reposición ante este escenario? Porque si bien tanto el precio internacional como el interno de la carne permiten sostener un precio del novillo gordo de 3 dólares con 40 con margen para la industria y un ternero de 2 dólares por kilo vivo con margen para el criador, la negociación sobre el precio de la hacienda se ha vuelto más y más tensa. Sobre este tema consultamos a uno de los principales operadores de negocios ganaderos de nuestro país, Gerardo Zambrano. Yo creo que la preocupación es general, y no es una preocupación de ahora, yo creo que es una preocupación de hace muchos meses atrás, de antes de fin de año inclusive, donde realmente la faena era muy baja, donde en un momento donde normalmente las faenas son más altas, hay compromisos, hay ventas al exterior, los precios siguen siendo iguales o en cada uno de los casos hasta mejores que el año anterior. Y bueno, yo creo que toda esa preocupación se ha ido trasladando, después el clima a partir de mitad de enero fue benévolo por suerte para los productores que no se encontraron frente a una necesidad de venta inmediata por no tener disponibilidad forrajera, que es lo que tiene un sector agropecuario que depende fundamentalmente del clima. Pero yo creo que a pesar de eso y a pesar de que los ganados están gordos y la faena no ha aumentado, creo que está muy regulada por parte de la industria, viendo un poco lo que está pasando ahora, una concentración de ganado gordo en un momento que bueno, que si bien parece una primavera, estamos en un otoño y previo a un invierno que más acá o más acá viene. O sea que yo creo que es una preocupación no específicamente de la vaca, que ahora si querés lo comentamos, pero creo que es una preocupación mucho más generalizada frente a una ganadería donde tiene una capacidad industrial realmente muy importante, te diría que quizás para el doble de lo que está fanando hoy, donde hay un sector criador pujante que llegó a haber 3 millones de terneros o cerca de acuerdo a los pronósticos, donde vamos a estar al cierre del ejercicio el 30 de junio, vamos a estar con 500.000 veces más vacunas frente al stock del año pasado, cosa que realmente ahí tiene que haber una extracción importante porque realmente los campos no tienen dos pisos. Entonces frente a todo ese panorama, tener una industria donde prácticamente ahora se ha concentrado más del 40% en manos extranjeras, donde evidentemente hay una política clara en regular lo que son las faenas para justamente haber de alguna manera una oferta de ganado importante que permita jugar con los precios, que para mí diríamos, yo creo que es legítimo que tanto la industria como los productores tratan siempre uno de comprar lo más barato y otro vender más caro, o sea, el libre mercado tiene esas cosas, o sea que el tema no es en definitiva una queja, lo que sí es una preocupación, una preocupación que la tenemos todos, que la tiene el gobierno, que la tiene el ministerio, que la tienen las sociedades rurales y la tienen los productores. ¿Por qué? Porque el ciclo ganadero es un ciclo largo, porque el que va a antorar y va a tener terneros sabe el tiempo que le lleva y el hecho de enfrentarse frente a una posibilidad de una extracción limitada, realmente creo que es la preocupación de todos. En el tema general, si querés, el tema específicamente de las vacas, yo te diría que en el tema de los novillos hay menos necesidad de venta siempre, es una mercadería que tiene un mercado realmente interesante, la vaca lo que pasa es que tiene dos categorías, una vaca pesada, donde tiene unos mercados que se pueden comparar con el novillo, por decirlo de alguna manera, o una mercadería liviana, donde evidentemente el mercado es otro. Pero frente a esa mercadería que hoy hay mucha abundante y una faena baja para el momento, evidentemente el tema de la vaca liviana pasa a ser un problema. Entonces, como digo yo, que el haber 3 millones de terneros, el que haya 500.000 veces más al 30 de junio, no debería ser un problema, debería ser realmente una buena noticia, pero no, hay que ver si esa buena noticia no se transforma en un problema y lo vamos a estar viendo bien de poco ahora en otoño. Hay quienes hacen referencia que esto implica directamente un desestímulo justamente a la cría luego que en un momento determinado se impulsó justamente la producción de más terneros. ¿Algún mecanismo que se podría instrumentar al futuro o solamente dejar la libertad al mercado, como actualmente es vigente? Yo lo que pasa es que acá nadie está de acuerdo con el tema de las regulaciones, eso sabemos y eso lo hemos dicho nosotros y todos, y creo que somos conscientes de eso. Pero nosotros ya vimos en lo personal alguna actitud de parte de la industria distinta, en el momento que cuando todos los productores y el Poder Ejecutivo en la mesa de INAC querían que se pagara en tercera balanza como una forma de que el productor era su inquietud, bueno, la industria se puso un apoyo muy firme, el punto que se tuvo que llegar a plantear dentro del Ministerio, regularlo, hacerlo regulado por un decreto, que al final el Ministerio tomó una decisión que no sirvió absolutamente para nada, de dar información, o sea que realmente eso no cumplió para nada el objetivo de lo que querían los productores y la mesa de INAC y el Ejecutivo frente a lo que planteaba el tema de la industria. Entonces frente a todas esas señales de falta de confianza dentro de una cadena que no existe, yo en eso estoy hablando como frati, no hay cadena cárnica, la cadena es cuando todos de alguna manera tienen sus beneficios, sus utilidades, pero todos apuntan y tiran para el mismo lado, no es el caso, ni mucho menos, entonces yo digo, dentro de toda esa cadena que no existe, bueno, todas esas pequeñas cosas que parecen no relevantes como el pagar en tercera o en cuarta o la inquietud, hacen que en definitiva hoy hay una faena baja, hay una concentración de parte de la industria y bueno, y hay valores que no condicen con los valores internacionales. ¡Gracias!